Aquí estamos reunidos las familias que venimos de Valparaíso, de Villoto Sur, a un encuentro aquí muy bonito, a la cordillera aquí de los Andes, digamos, la nieve, muy precioso, yo por primera vez vengo y me fascina, fascina aquí junto a mi familia, a mis hijas, y por no decir aquí el trolle bus, chiquitito, bonito, acogedor, y lo recomiendo para otras personas para que puedan venir de otros lados también.